queridos amigos del precio de la fama y seguimos aquí con estas exclusivas con el vidente las estrellas con miriam rojas está causando polémica controversia con todas sus predicciones él fue el que dijo en enero en mi programa que chiqui ribera y lorenzo mende se iban a separar también dijo que el mundo iba a pasar muchas cosas que iban a haber muchas enfermedades que el mundo se iba a dividir y miren lo que está pasando con el coronavirus y dicen amigo que lo más fuerte aún está porque él lo ha predijo él lo predijo en mi programa ha predijo lo de paquita la del barrio ha dado muchas predicciones muy acertadas que están causando mucha polémica y mucha controversia al grado que otros videntes le están copiando sus predicciones pero hoy estamos aquí en su espacio porque él nos va a dar algo grande algo fuerte algo que va a impactar al mundo del entretenimiento y se trata de marjorie de sosa él viene con algo fuerte de marjorie de sosa él viene algo grande con marjorie de sosa así que no se muevan mis queridos amigos pero antes de que empecemos con las predicciones de miriam rojas quiero decirles que ya lanzamos nuestra línea de productos tenemos playeras tazas cobertores para celulares bolsas sticker todo si quieres ser parte de esta gran historia de más de 12 13 14 millones de público que nos han visto y que te vean con tu playera del precio de la fama van a hacer así un like porque así que tienes que apoyarnos compranos están súper accesibles los precios la tacita cuesta 10 dólares si te quieres sentar a ver las predicciones tomando tu tecito tu cafecito solo tienes que pagar 10 dolaritos aquí nuestro amigo miriam roja ya va a tener su taza yo también así que sean parte de esta gran historia pero bueno empecemos como decía mi abuelita a lo que te truje chencha vamos a darle que es mole de olla porque este chisme está más bueno que el pan de la esquina que venden en mi casa marjorie de sosa y julian gil qué está pasando con esta polémica que tiene años y años y años hasta dónde es capaz de llegar marjorie de sosa que viste tú porque sé que los ha estado estudiando pues directamente amigos yo he visto que marjorie de sosa es una mujer con mucha maldad dentro de su corazón ha tenido ella tiene una persona que está trabajando a julián gil a ver para mí porque esto es bomba esto es una bomba no me sueltes así las cosas tan fuerte porque me va a dar un ataque a mí al corazón yo sufro de presión alta a ver barajé amela más despacio tú estás diciendo que marjorie de sosa le ha hecho brujería a julián gil despacito para que el público entienda lo que yo estoy entendiendo así es directamente marjorie de sosa ha trabajado julián gil primeramente para sacarle lo económico y segunda para que ella pueda acceder pero los trabajos no le han funcionado guau entonces mario de sosa ha embrujado de julián gil qué tipo de brujería le ha hecho cubana una cubana se nota que son trabajos oscuros cubanos pero no le ha no le ha no le ha funcionado no le ha funcionado porque directamente como julián gil es de es la la energía es controversial entonces directamente no ha llegado a su cuerpo y él ha sabido como saberse proteger porque dice julián gil ha dijo en un vídeo que él ha dado miles de dólares en la manutención a su hijo que le ha seguido pagando aunque no vea al niño tú crees que eso tenga parte de ver de lo que le ha hecho mayor pues obviamente porque ella ha sabido cómo sacarle el dinero cuando te hace trabajos oscuros así trabaja te vuelven como te atafan los ojos para que tú puedas soltar todo lo que la persona quiere qué opinión nos puedes dar qué vistes tú marjorie de sosa porque es una mujer tan vacía tan mala tan nefasta tan tanta tanta maldad porque quererle quitar la patria potestad a su hijo y quererse quedar ella mente ella solamente con su hijo cuál es lo que ella tiene en su corazón porque ella le niega ese derecho al hijo de su padre porque qué es lo que pasa con ella es que directamente ella tiene ella viene desde la infancia con mucho dolor con mucho resentimiento ella tenía una infancia muy vacía entonces desde adultez ella se ha hecho como egoísta una persona bien egoísta que sólo mira para su lado pero no mira hacia lo que viene haciendo a su alrededor ni ni mira el daño que puede causar a la gente entonces ella va contra lo que va y se deja llevar por lo que también le recomiendo entonces directamente ya que lo paga con sus trabajos oscuros haciendo maldad tú me la haces yo te la pago y así se la va entonces ya directamente cuando ella ya ve que el daño que está causando y la controversia que causa entonces cuando se quiere como hacerla la mujer muy noble la muy tranquila la que no y no hace nada como tapando el sol a un dedo pero realmente ella por dentro sabe que no más si internamente ella sabe lo que se está riendo ante la gente bueno amigo quiero que te concentres y me digas perfectamente bien porque esta noticia fue mundial fue acaparo a todos los titulares que ella interpuso una demanda mandó un comunicado de que le quiere quitar la patria potestad a julián julián molesto decepcionado él asegura que va a perder que por la por la corrupción con las autoridades en méxico porque supuestamente ella tiene poderes ella tiene aliados muy pesados que ya sabemos de que no nos interesa meternos en esas cosas y dice julián gil que ella manipule el sistema tú qué ves pierde julián gil os va a seguir viendo a su hijo yo siento de que va a seguir viéndolo no va a poder porque directamente negarle yo siento de que si ya fuera una mala ella sabe bien claro que la persona que le está trabajando podría hacer que aparte de sus aliados alrededor manipulen la mano pero sería de muy mala vibra para ella tumbarse de esa forma yo siento de que ella va a tener que como hacerlo lo quiere hacer muy controversial lo quiere hacer muy grande pero al final va a tener que torcer la mano para que pueda pues hacer de hacerla de alguna manera pues no negarle no de ver a su hijo porque al final es su hijo o sea es su sangre y negar una sangre sabe que eso es lo peor que puede hacer porque es un ángel y directamente hay que tenerlo dentro del corazón y hay que tener mucha maldad entonces aquí en exclusiva escuchen el día y la hora que lo estamos que lo está diciendo aquí el vidente de las estrellas nuestro amigo miriam rojas el miriam que julián gil no perderá la demanda así que el día que julián gil salga victorioso aquí en el precio de la fama lo dijimos primero entonces el juez va a fallar a favor de julián gil y no va a haber suficiente argumento como para que ella le quiera quitar como el privilegio de que julián vea a su hija a su hijo matías correcto exacto así es así que posee puede estar tranquilo yo lo veo que él sigue siendo un hombre victorioso un hombre de negocios un hombre que puede hacer mucho dinero lo mejor que le puedo dar y la mejor recomendación protégete sigue el camino que ha seguido hasta ahora de la misma gente que te rodeas y vas a llegar muy lejos si sigues llevándote por las malas controversias las malas lenguas de la gente lo único que van a hacer es tumbarlo y al final no van a llegar a ningún lado tú que ves en mayor y de sosa porque le pide a gritos le pedí a julián gila gritos a mario y de sosa que se buscara un hombre que tuviera una pareja tú la vez con pareja mario y de sosa en un futuro no esa mujer para que llegue a controversiar con un hombre para que llegue a ser una pareja tendría que ser una persona que tenga la misma mujer como su vacío le lleva a traer gente de su mismo calibre entonces para encontrar una persona que tenga tanta maldad pues no no hay no hay conexión hoy amigo qué pasa con esos artistas que pasa como por ejemplo con giovanni medina con ella con marjorie sosa por ejemplo en esta relación que tuvo con julián gil se quedan traumadas se quedan mal de la cabeza no pueden olvidar como son despechadas que les duele a esas mujeres que pasa con marjorie es que lo que pasa que cuando mira cuando están metidas en lo que vienen siendo ya trabajos oscuros se juntan con gente que no son de su calibre que están encima traen ya de problemas de la infancia muchas cosas que se les van haciendo controversia ellas mismas se van cerrando en su mundo entonces viven en un mundo que es tan incierto tan oscuro que directamente cuando quieren ver la realidad en vez de hacer un bien hacen mal a las personas entonces dañan a la gente comienzan a hacer maldades comienzan a pues se meten más a lo que es la santería la brujería piensan que ese es el camino de salida pero más bien se están hundiendo más y pues al final llegan a un punto donde se quedan solas y ella se va a quedar sola por toda su maldad por todos como es marjorie es feliz que ves tú en ella mucho vacío mucha controversia muchas peleas dentro de ella le gusta como controversia poner demasiados retos hacia la gente o sea juzgar de lo que realmente ya sabe que no pues no tenía ni por qué pero pues le gusta de eso de ser una persona muy de calibre bajo como dice bueno mis queridos amigos aquí ya reveló dos exclusivas super mundiales número 1 marjorie de sosa tiene embrujada a julián gil y número 2 el juez fallará a favor de julián gil julián gil no te preocupes aquí el mejor vidente de las estrellas ya dijo que la corte va a salir a tu favor así que así va a hacer y marjorie de sosa no se va a salir con la suya no te vas a salir con la tuya marjorie de sosa no lo vas a lograr no vas a poder ser poner esa maldad que has querido tratar de hacer en contra de julián gil pero bueno mis queridos amigos querido miro en rojas explícale al público del precio de la fama cómo te pueden encontrar cómo puedo yo venir a tener una consulta que es exactamente lo que tú haces pues directamente yo trabajo con lo que son las energías trabajamos con lo que son sanaciones internas y limpias energéticas para toda la gente que quiera hacerse reconstrucción energética sanar interiormente limpiarse y comenzar un nuevo comienzo si tienen problemas de drogadicción o cualquier tipo de problema en ese calibre me pueden hablar al 657 358 9192 al 657 358 9192 estoy en la ciudad de santana o si no me buscan en mi facebook como medium rojas son en instagram como medium rojas ahí estoy para todos ustedes nomás llámeme y directamente el espacio la dirección de mi local para que llegue y ahí están más que recibidos estoy para atenderlos siempre otra vez el número de teléfono 657 358 9192 le vamos a pedir a nuestro señor director de cámara que por favor ponga el número aquí de nuestro amigo miren rojas que lo ponga aquí en banner para que la gente lo pueda ver y pueda llamarle bueno mis queridos amigos nosotros vamos a seguir todos estos días todas estas semanas trayéndole magnitud de más controversia del mundo del espectáculo nos vemos en la próxima y recuerda de comprar nuestros productos aquí abajito aquí en youtube están todos nuestros productos del precio de la fama hasta pronto el precio de la fama 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 el precio de la fama 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 la fam La fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama Estás tranquilito, dime tú si estás suscrito Si no estás suscrito, déjame que yo te invito Entera lo que pasa pa' que no salgas de casa Ángel de los santos, la verdadera grasa Enterate, cómo fue, cómo pasó Chisme fue, cómo fue que sucedió Enterate, si es verdad que lo engañó Que el artista estaba muerto, dime tú quién lo mató Fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama El precio de la fama, la fama, la fama, la fama, la fama La fama, la fama, el precio de la fama Oye, no te olvides de suscribirte Darnos like y compartir, usted lo sabe Este fue Oye, el movimiento Pichy Record Patti, la varita mágica Wow, yeah Hey